Música ¿Se ha llamado? Sí, son demasiadas, pero también es comprensible en el aislamiento, cualquier situación que se observa de una, se llama la policía, es a buena hora este sistema de que el ciudadano llame, entre más llame, mejor. Mala hora estaríamos en que el ciudadano tuviese desconfianza y no llamara a su policía. ¿Cuántas policías estuvieron a disposición precisamente este día y se asignan en el mes de junio tres fuentes? ¿Qué tiene programada la policía? Bueno, tuvimos un despliegue importante, especialmente en la comuna 678-910, y en sectores específicos como Natilán, Cerro Pico, Cerro Norte, donde de una u otra forma la convivencia es compleja. Traíamos algunos reportes de incremento inusual de la violencia intrafamiliar, de la violencia de género, pero este fin de semana, la verdad, fue de los más tranquilos de todos los fines de semana, insisto, de Días de la Madre y sobre todo de días domingos próximos pasados. ¿Tua esta situación del cierre de días ha creado mucho inconveniente? La llegada de muchos venezolanos, muchos migrantes, ¿eso no es fácil? Sí, pero por buena organización, los migrantes están pasando directo hacia el sector de la parada, no hay migrantes quedándose en Cúcuta, no están deambulando por las vías de Cúcuta, por lo contrario, están saliendo de Cúcuta para regresar a su país natal. ¡Gracias!